Y es que la alcaldesa de Segovia, como ya conocen, repite desde hace varios meses siempre el mismo mensaje, es decir, que el pliego que va a regir este contrato, pues que está prácticamente listo para llevarlo a la comisión oportuna y al pleno correspondiente, pero el hecho cierto es que este pliego, este contrato, nunca llega. Desde nuestro grupo pensamos que basta ya de dar excusas. Hasta ahora no se ha reconocido en ningún momento los reiterados retrasos, los reiterados incumplimientos a los propios plazos que el Gobierno socialista se ha venido marcando y que, por tanto, acumulan un retraso que supera ya el año con creces, pero que hay que decirlo, en el momento en que los autobuses están circulando va a acumular un retraso en torno a los dos años. Y, por tanto, lo que exigimos es, en primer lugar, como decía, autocrítica. En segundo lugar, transparencia, responsabilidad a la hora de explicar a los segovianos los motivos del retraso y asumir, como decíamos, las responsabilidades en este sentido de dejar de engañar, de tergiversar la realidad que no es otra, que es que el equipo de Gobierno no ha sabido gestionar el contrato del servicio de transportes. Lógicamente, a cualquiera se le ocurre pensar que ni de lejos todo esto está solucionado. En este sentido, tenemos que recordar que tenemos sobre la mesa numerosas sentencias, pago de sentencias condenatorias al Ayuntamiento de Segovia, sentencias que vienen del periodo de sus mandatos, de sus gobiernos, y que muchas de ellas están todavía lejos de finalizar. Algunas se han pagado en parte, por ejemplo, la del talud de Padre Claret, de las cuales llevamos pagados tres millones de euros aproximadamente y otros tres y medio que quedan. Pero tenemos otras que tenemos que volver a recordar. Jerónimo de Aliaga, con 1,3 millones de euros. La expropiación del Instituto de la Parcela de San Lorenzo, perdón, con 5,6 millones de euros. Todo el problema que ha habido con la estación de autobuses, que estamos ya hablando de en torno al millón de euros. Y todavía sobre la mesa queda lo que pase con la cuestión del parking de José Zorrilla. Es decir, que solamente en lo que va de mandato corporativo, en estos dos años llevamos pagado en sentencias cerca de los 15 millones de euros. Y un problema crónico sin solucionar, le refrescamos la memoria al señor Reguera y también a la alcaldesa, es el edificio del CIDE, el famoso CAD. Es decir, más de 20 millones de euros.